¿Estamos en contacto? Con el cónsul. Ah, con el cónsul, el señor Rolando Huayburú, ¿verdad? Sí. Cónsul, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Dante. ¿Cómo están ustedes? Gracias, muchísimas gracias, cónsul. Ataca nuestra compañera Nati también. Cónsul, esta es la noticia. Saludos, Nati. Se elimina el cupo ya ilimitado a partir de ahora, de entrada y de salida, ¿verdad? Así mismo es. Yo quiero destacarles que el cupo, si bien es cierto, era de 8.000 hasta hace dos días atrás, en dos oportunidades en estos últimos meses nomás se dio esa cantidad de cupo en la que llegaron en los cruces las personas, ¿verdad? En dos oportunidades nada más en varios meses. El hecho de que ahora se hayan liberado los cupos, bueno, bienvenido sea, excelente, pero también quiero destacar, acá tengo a la vista el puente San Roque González de Santa Cruz. Yo no sé si ustedes alcanzarán a ver, pero ven puntitos de autitos por todo el puente. Inclusive las filas están llegando hasta los tensores que ustedes ven allá, hasta la mitad de los tensores más o menos. Y eso es un fenómeno que se produce prácticamente a diario desde la época de los cupos y ahora sin cupo de la misma forma. Y esto que decíamos, Consul, el cupo, era, digamos, había que invertir mucho dinero en la tecnología, me parece, para el control. Y aún así era imposible que sea muy efectivo, ¿verdad? O sea, ¿se respetaba el cupo o era muy complicado? No, 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 el cupo siempre fue respetado, fue respetado. Además, no, no, en ningún momento hubo que, digamos, pelear por más ingresos. Porque realmente, como te digo, en dos oportunidades nomás se dio el cupo que diariamente cruzaron ocho mil personas. Dos veces nada más en estos varios meses. Así que, bueno, de todas maneras, esto continúa. La gente sigue fluyendo, cruzando en forma continua. Se producen grandes, grandes colas sobre el viaducto. Incluso, inclusive, en la zona de frontera de allá, del lado de Encarnación, cruzando la zona del control integrado de fronteras, hay colas hacia la ciudad de Encarnación. Y, bueno, siguen habiendo esas largas filas. Y también, digamos, que existe la posibilidad, si alguna vez, de cambiar, digamos, los sistemas de controles migratorios para hacerlo un poquito más ágil a todo esto. Sí, claro, exactamente. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Bueno, ahora, Cónsul, era como una medida que llegó sola, digamos, porque ya era inevitable la situación del COVID. Creo que es igual en Paraguay, en Argentina, en estas ciudades que se consideran espejo, ciudades, fronteras que están divididas solo por un puente y que tienen a familias viviendo de un lado o del otro. Me parece que era algo como inevitable que ocurra y, es más, creo que es irreversible, ¿verdad? O sea, ya, ya, creo que un cierre de fronteras. No, no, probablemente que sí, claro. Es irreversible. De hecho, ya no había, digamos, motivo por el cual permanecer en un cupo limitado de 8.000 personas, porque, como ustedes podrán ver, el flujo en este momento de cruce de personas no llega ni a eso. Sí, en horas pico, donde se producen estas extensas colas que duran 4 o 5 horas al sol, la persona ahí en el puente, ¿verdad? Y, bueno, un poco lo que impide, digamos, el cruce masivo que vaya a traspasar las 8.000 personas por día sobre el puente, digamos, el motivo es justamente la espera que se hace de horas y horas para poder cruzar con este calor que hace de más de 38, 39, 40 grados de calor sobre el viaducto. Entonces la gente, digamos, como que baja un cambio y espera, inclusive a la noche para cruzar, a la tardecita noche. Y ojalá beneficie y ojalá nunca más tengamos un cierre de fronteras. Miren que cosa, cuando estaba caliente el tema de la pandemia y todos teníamos muchos miedos, bueno, sonaba como algo necesario, pero hoy en día creo que, y toco madera, ojalá nunca más ocurra algo así. Cónsul, muchísimas gracias por este contacto, ¿sí? Al contrario, a ustedes un abrazo a los tres y siempre dispuestos desde acá, desde Posada, República Argentina.